Barruco, Maluma, baby Y como un loco, obsesionado Miro la foto, ¿quién me has mandado? Que me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Oye, yo sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Me imagino la sonrisa que vas a poner No va porque sé Que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo fui yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Y llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento All right, baby Disfrutemos el momento Y ponme esa carita de mala Cuando lo hagamos, baby, en el baño, en la sala Es que se siente bien, nada se compara Solo tú me lo ponen Tu beso con sabor a caramelo Cuando los pruebas me llevan directo al cielo Obsesionado con la caramelo Obsesionado con las curvas de tu cuerpo Y a ti quiero más, más Siempre quiero más, más Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Y llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el lento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Barruco Maluma Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Y llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Y ya lo decidí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, aprender Lo decidí